Ciencias biológicas. En este curso, los estudiantes analizarán los conceptos fundamentales y las características que distinguen a los organismos vivos, sus procesos evolutivos y su interacción con otros organismos y con el medio ambiente. Distinguirán, además, los aspectos esenciales para el funcionamiento y desarrollo de la vida. Los estudiantes explicarán los aspectos reproductivos de la célula y su rol genético. También examinarán distintos ecosistemas y el efecto causado por la intervención humana en el medio ambiente.